En un nuevo capítulo de Instinto Animal, abordaremos el tema del uso de animales de laboratorio. A las industrias de la cosmética no les importa echarle a perder los ojos a un conejo o a un gallo. Hablaremos sobre la lucha en contra del maltrato animal. No hay una posibilidad de una sociedad civilizada si hay un maltrato a los animales. Y cómo balancear una dieta vegana. Los vegetales no tienen tantas calorías y si tienen calorías no importa, son las buenas. Miércoles, 9 pm. Hola, soy Rosa Montero, sigue tu instinto animal.